Aquí con mi abuela Te mando mis fotos Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo para toda la privada Que está en la mafia Este es simple baboso Un saludo a la vida Un saludo ahí para la mafia Un saludo ahí para la mafia Un saludo ahí para la mafia Mi abuela se los te mando a los amigos Un saludo compas Aquí ya he dormido Para que miren que Que ahora son esta David Te voy a quebrar Un saludo plebada Ay cabrón Y cálmate ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? Bueno, estate quieto Porque te voy a quedar Tu madre esa Ahora vuelvo compas Luego ahí en San Luis Ahí en Rosarito Saludos a toda la plebada Pesada ahí De Mexicali San Luis En Baja California Te lo hago nada De Nidra Y ya unos kilos De mote y coca Para el otro lado Saludos Y cálmate No, para que me A William Me pegan Vas a abrir la pinche cabeza Te la voy a quebrar El de Ey, me vas a quebrar El aparato Me vas a quebrar pues Me vas a quebrar el aparato Te la voy a quebrar Cálmate Te la voy a quebrar No, no, quítate de que la tienda